Ayer decían tus compañeros que el Valencia no venía aquí de turismo. ¿Tenéis la sensación de que hoy no habéis competido? ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, completamente. Yo creo que no hemos estado a la altura del partido de hoy. No hemos estado bien, no nos hemos encontrado cómodos. No es el Valencia que llevamos viendo durante toda la temporada, yo creo. Y bueno, ahora a sacar conclusiones lo más rápidamente posible y a seguir que todavía queda muchísimo. Si os ha sorprendido el Real Madrid, entiendo que al ver la alineación esperabais que tuviera ese balón, tanto balón durante todo el partido y además después del partido de Mestalla que hace muy poquito también presionó y presionaba mucho arriba. ¿Os ha sorprendido haciendo lo que prácticamente se veía que iba a hacer? Bueno, el Madrid es un gran equipo, sabemos que puede jugar a muchos registros. Nosotros, ya te digo, hemos salido a hacer nuestro partido, desgraciadamente no nos ha salido, no hemos estado bien y bueno, es una pena. ¿Ese primer gol que tú lo has visto desde el banquillo es de los que más duelen por el despiste colectivo, por el error de Chaume? Sí, bueno, no creo que sea, creo que es más un fallo de concentración de todos, ¿no? Quizás mentalmente te marca algo ese gol, luego no nos, ya te digo, no nos hemos encontrado cómodos. A partir de ese gol quizás se ha puesto todo puesta arriba. Muchas gracias. Gracias.